Amigos cibernautas, como lo tengo acostumbrado, directo al grano. En otras ocasiones he dicho que hacéis amigos sinceros debo todo cuanto sé. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Y por qué? Hoy estamos a 29 de marzo del 2013. Hoy es el famoso Viernes Santo. ¿Por qué es famoso el Viernes Santo? Porque supuestamente es el día en que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Muy pocas personas realmente saben de dónde viene la idea de que el Salvador murió en la cruz del Calvario. Y cuando digo el Salvador, porque cada civilización ha tenido un Salvador, los egipcios tuvieron a Horus. Los romanos en los siglos antes de Cristo tenían a Mitra, así como los hindúes a otro, Virizna y otros. Amigos cibernauta, ¿por qué mueren todos los salvadores más o menos en la misma fecha alrededor del 22 de marzo? Por la simple razón de que el 22 de marzo es cuando se forma la cruz perfecta, cuando el Sol se coloca encima del ecuador. El ecuador es la línea que divide a la Tierra en dos mitades diferentes, como si cortásemos una naranja por el medio. ¿Por qué digo que hace una cruz perfecta? Sí, esa cruz perfecta está hecha con el meridiano que sería la línea que divide a la Tierra de polo a polo. Así que unos días antes o unos días después del 22 de marzo se produce esa cruz perfecta. Es por eso que todos los salvadores mueren precisamente para esa fecha, 22 de marzo, la llamada Semana Santa. Mis amigos, en muchos de mis videos he dicho que las religiones dependen totalmente del Sol, porque esta cruz está formada por el Sol. Pero los cuatro evangelio, Marco, Lucas, Juan y Mateo, son cuatro porque el Papa Ireneo determinó, y debían ser cuatro, así como cuatro son los puntos cardinales, este, oeste, norte y el sur. El sol, noten ustedes, como todas las religiones, simplemente su religión está aplicada a lo que es el Sol. El Sol es la sal de la Tierra. El Sol es el agua de vida, porque por el Sol se forma el agua. Mis amigos, el Sol es el sustento de todas las cosas, y simplemente esas atribuciones se la dan a, en el caso de nuestra cultura, al llamado Cristo. Amigos cibernautas, varias veces he dicho que nunca habíamos tenido el gran campo de la divulgación de las verdades a través del Internet. Bien, he dicho varias veces que en cinco o diez minutos, saben ustedes si lo que yo estoy diciendo es cierto o es falso. Entonces, amigos, el Viernes Santo no tiene ninguna diferencia de cualquier otro Viernes, a no ser que es el único Viernes en el cual el Sol aproximadamente, porque puede ser el Sábado, puede ser el Jueves, como digo, el Sol se coloca encima de nuestro Ecuador terrestre y se forma esa cruz perfecta. Mis amigos, alguien ha dicho que el hombre es la medida de todas las cosas, y de esa manera, como en el Viernes Santo, hay una alquimia, es decir, una mezcla de religión, brujería, ciencia y de hecho geografía en gran manera. Ahora, mis amigos cibernautas, a partir de hoy, y desde que estos conocimientos están apareciendo, que con la yema del dedo usted puede comprobar inmediatamente si es correcto o incorrecto, las cosas están cambiando. Hoy no estamos tan ciegos como antes éramos. Yo duré alrededor de 20 años en diferentes púlpitos, en diferentes países, diciendo que hoy, Viernes Santo, es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Mentira. Eso simplemente es una aplicación de la geografía universal a unas creencias religiosas. Amigos cibernautas, muchas gracias y espero que sea hasta una próxima presentación.